Calma, 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 calma. El deslizamiento de cerca de una hectárea de tierra tapó en otras viviendas de descanso y un carro en la vereda Buenos Aires a la altura del kilómetro 4 de la vía que conduce a Concepción. La vía hacia Concepción ha venido presentando una gran cantidad de deslizamientos. Esta zona es inestable ya que es zona arenosa. A pesar de la inestabilidad del terreno y las condiciones climáticas, no se ordenó la evacuación de las viviendas aledañas. La quebrada que teníamos represada, afortunadamente logramos abrirle el paso para evitar una avenida torrencial, una avalancha. Entonces no creemos necesario evacuar las viviendas hacia abajo. A esta hora continúan las labores de búsqueda en la zona, pues según información de la mujer que rescataron con vida y que murió minutos después en el hospital de Barbosa, bajo la tierra pueden estar dos personas más.